... ...sino que trascendiera un poco y echara la vista unos años adelante ...para tratar de identificar lo que podían ser los retos, los desafíos ...los episodios que pueden marcar, que pueden caracterizar la dinámica de cambio de la economía mundial No hay ninguna referencia a la economía más inmediata, a la economía española ...y lo que yo les propongo en estos 45 minutos que nos asigna Carmen ...de alguna forma definir lo que pueden ser los hitos importantes ...las tendencias más significativas en este siglo o en lo que queda de siglo en la economía global ...aunque habrá algunas consideraciones referidas a Europa Básicamente, por hacer una síntesis ...el mundo hoy, la dinámica económica mundial ...tiene un primer aspecto con el que no contábamos hace apenas 8 o 10 años ...y es el peso, la distribución del peso de las economías en la determinación del PIB global ...el poder económico, como luego veremos, se ha redistribuido ...y en cierta medida estamos pagando las consecuencias ahora ...es decir, si la economía global está ahora inmersa en una senda de mayor debilidad ...es porque el 50% grosso modo del PIB global, que son economías emergentes ...está en una senda de clara debilidad El mundo ya no es de los ricos ...el mundo ya no es de la OCDE ...en el mundo del peso específico de las emergentes es grande ...como luego trataré de ilustrar El segundo rasgo que yo creo que es importante ...y que está condicionando ...en gran medida ...las expectativas de empleo ...pero también transformaciones en muchos sectores ...desde las finanzas hasta ...hasta la industria química ...o alimentaria ...es la transformación demográfica ...que está teniendo lugar, sobre todo en las economías avanzadas ...tanto en términos de envejecimiento de la población ...como luego veremos ...en las economías avanzadas ...vamos a ser más los viejos ...o casi tanto los viejos como el resto ...la dependencia se va a acentuar ...y eso puede tener consecuencias importantes ...en la oferta de bienes, en la oferta de servicios ...pero también en la estructura del mercado de trabajo ...tres, un elemento que ha acentuado mucho ...los problemas en la economía global ...hasta el punto de generar ...una cierta ósmosis ...una influencia importante ...política ...y social ...tiene que ver con la ampliación de la desigualdad ...de la desigualdad en la distribución de la renta ...y de la desigualdad en la distribución de la riqueza ...la desigualdad no es rentable ...no es rentable ni siquiera ...en clave de preservación de los procesos de acumulación ...pero esto quizá nos hemos dado cuenta un poco tarde ...porque las consecuencias tanto económicas como ...como no económicas de la desigualdad son importantes ...el cuarto rasgo esencial es esa sensación ...que anticiparon algunos historiadores de la economía ...de la industria hace un par de años ...y que hoy estamos viviendo en directo ...que es la sensación, como digo, de estar viviendo ...la cuarta revolución industrial ...de estar inmersos en un proceso ...en el que se está transformando la forma de hacer las cosas ...gracias por amor de la irrupción ...de la presencia amplia ...de las tecnologías de la información y de la comunicación ...por eso que se ha dado en denominar un poco ...el fin de la geografía ...económicamente hablando ...la erosión de barreras ...a la hora de hacer economía Luego hablaremos de ello Un quinto aspecto del que va a hablar Teresa ...con mucho más criterio que yo ...tiene que ver con las exigencias medioambientales ...en el propio proceso de crecimiento Y quizá lo más relevante ...en lo que me gustaría hacer algo más de hincapié ...es en el impacto que ha tenido ...la crisis de la que todavía estamos convalecientes ...desde luego en Europa ...la crisis que se desencadena en el verano del 2007 ...el impacto que ha tenido ...sobre la propia estructura económica Es decir, esta crisis ha sido la crisis más severa ...desde la Gran Depresión ...y no solo ha erosionado el PIB ...sino que ha deteriorado de forma significativa ...el potencial de crecimiento Vamos a crecer menos Vamos a crecer bastante menos ...durante bastantes años Pero también esta crisis ...ya ha generado, por así decirlo ...una dinámica de transformación ...en sectores básicos ...como luego veremos Desde luego en el sector financiero ...etcétera, etcétera Y luego me permitiré enunciar ...lo que creo yo que son tres o cuatro ...rasgos importantes ...desafíos verdaderos ...que ya tendremos en el medio plazo Esto es lo que les propongo Un recorrido rápido ...muy rápido Yo supongo que luego ...la presentación estará colgada ...en la página web ...o lo que sea ...con lo cual si paso muy rápidamente ...por alguna de las transparencias ...me lo dicen Y les tengo que pedir perdón ...porque la mayor parte de las transparencias ...están en inglés ...pero yo trataré de subrayar ...trataré de subrayar ...lo más significativo ...no? Muy bien Fíjense En la crisis de la que estamos saliendo ...los pobres ...los emergentes ...sufrieron poco La crisis del 2007 ...es la primera crisis moderna ...que fue una crisis de los ricos Fue una crisis que nació ...en Estados Unidos ...que se propagó ...por el resto de ...de la OCDE ...de las economías avanzadas ...pero que como ven ahí ...afectó muy poco ...a las economías emergentes Afectó menos ...sufrieron más ...las economías avanzadas A partir del 2010 ...el peso específico ...de las economías emergentes ...en la capacidad de producción mundial ...ya ha superado ...al de las economías consideradas ...avanzadas ...y ya no se va a volver a cruzar Es decir A partir de ahora ...hay que contar ...en clave ...de tracción ...de impulso ...a la economía mundial ...hay que contar más ...con los emergentes ...que con las economías avanzadas O dicho de otra forma Si ...la selección básica ...de los emergentes ...los denominados BRIC Brasil Rusia India China África del Sur ...no crecen ...el mundo no crecerá ...o crecerá muy poco Dentro de esos ...cinco o seis ...hay dos ...que pesan muchísimo ...que es China ...e India Entre China e India ...en los últimos 15 años ...han sido los responsables ...del impulso ...del impulso ...en un 40% ...a la economía mundial No digo que sean ...los responsables ...del 40% ...del PIB ...del PIB mundial ...sino de la variación ...del PIB mundial Esto es muy ...muy importante ...a todos los efectos ...a efectos demográficos ...a efectos financieros ...a efectos ...medioambientales Dos Bueno ...lo que les comentaba Nos estamos haciendo ...mucho ...mucho ...más viejos ¿no? Y además ...la dependencia ...también se está acentuando ...en las economías ...más avanzadas ¿eh? En el año 2050 ...más o menos ...el mundo ...tendrá población ...relativamente joven ...sólo en lo que son hoy ...continentes ...considerados ...de mercados ...de economías ...emergentes ...y en lo que es ...el gasto ...público ...va a venir luego ...creo el profesor Zubiris ...a hablar de pensiones ...asociado a longevidad ...no va a dejar de aumentar ...el mundo se va a hacer ...más viejo ...a todos los efectos ...lo cual no quiere decir ...necesivamente ...que sea malo ...simplemente ...que al día de hoy ...en muchas economías ...avanzadas ...la oferta ...la estructura económica ...la industria ...de servicios financieros ...etcétera ...etcétera ...no está pensada ...para el dominio ...de personas ...relativamente elevadas ...y eso lógicamente ...va a tener ...un impacto ...como ven aquí ...en la oferta ...de trabajo ...en la oferta ...en lo que es ...la población ...la población ...activa ...esa crisis ...de población ...en las economías ...avanzadas ...podríamos ...podríamos ...solventarla ...si tuviéramos ...una política ...de inmigración ...correcta ...si fuéramos ...permeables ...si fuéramos ...suficientemente ...inteligentes ...acerca ...de la necesidad ...de la conveniencia ...de incorporar ...a trabajadores ...y a población ...extranjera ...en las economías ...avanzadas ...porque si no es ...por la inmigración ...fíjense ...las proyecciones ...que se hacen ...al 2050 ...o al 2060 ...en las economías ...de la OCDE ...la pérdida ...de población ...será ...muy ...muy ...significativa ...y eso es malo ...es malo desde el punto de vista ...del potencial ...de crecimiento ...pero es malo ...desde el punto de vista ...de reproducción ...de las ventajas ...sociales ...de los beneficios ...que tienen ...las ...personas ...lo que sí ...es muy importante ...y esto es ...a mí me llama la atención ...porque 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 ...reafirma ...alguna intuición ...y alguna tesis ...no ...que ...que se hizo ...no hace mucho ...es que la incorporación ...de la mujer ...tiene una contribución ...positiva ...a la fertilidad ...lejos de aquellos ...que podían pensar ...que la incorporación ...de la mujer ...al trabajo ...iba ...iba ...reducir ...la ...fertilidad ...todo lo contrario ...todo lo contrario ...no ...cuanto mayor ...cuanto mayor es el grado ...de participación ...de la mujer ...mayor es la fertilidad ...no ...en el caso ...concreto además ...de la influencia ...de la inmigración ...hace dos ...tres años ...un ...un ...estudiante ...un ...investigador ...de la ...de la ...autónoma ...hizo una ...en la participación ...laboral ...y de esa forma ...aumentar ...el crecimiento ...y aumentar ...también la fertilidad ...es curioso ...no ...porque todos ...leíamos ...esta cosa ...que se decía ...antes ...la mujer ...en casa ...teniendo hijos ...y tal ...no ...es que a lo mejor ...tiene hijos ...e hijos mejor ...fuera ...si está ...trabajando ...no ...bueno ...el gran reto ...un problema ...que tenemos ...no solamente ...económico ...es la desigualdad ...serio ...ha ocurrido ...una cosa ...en los últimos años ...la desigualdad ...entre países ...se ha ...reducido ...la ...diferencia ...entre ...los niveles ...de renta ...de los países ...ricos ...y de los países ...pobres ...se ha ...reducido ...y esta es ...la buena noticia ...la mala ...es que la ...desigualdad ...dentro ...de los ...países ...se ha ...ampliado ...y además ...se ha ...ampliado ...en la mayoría ...de las ...economías ...avanzadas ...también en algunas economías ...no lo ven ahí pero créanme ...lo que yo les diga ...en algunas economías ...no avanzadas ...probablemente la economía ...con peor ...distribución de la renta ...con un mayor coeficiente ...gini ...con una mayor desigualdad ...de la renta ...se es China ...pero ...en Europa ...en Estados Unidos ...también ...se ha ampliado ...digamos ...esa ...esta distribución ...desigual ...regresiva ...en la renta ...y dentro de Europa ...bueno ...en la economía española ...también mantiene ...datos ...digamos coeficientes ...de distribución ...que son ...adversos ...en la riqueza ...ha ocurrido ...otro tanto ...la distribución ...también ...ha sido ...bastante ...desigual ...y además ...ha sido ...bastante desigual ...ahora ...ya tenemos datos ...por países ...el agregado ...de la OCDE ...que es lo que está aquí ...no ...pero ...durante la crisis ...en Europa ...se ha acentuado ...más ...la distribución desigual ...que incluso ...en Estados Unidos ...y probablemente eso tiene que ver ...con el mayor aumento ...y la persistencia ...del desempleo ...en Europa ...que en Estados Unidos ...como comentábamos antes esta crisis ...fue originalmente ...americana ...no ...pero el tratamiento terapéutico ...que ha hecho la política económica ...que se ha aplicado ...en Estados Unidos ...ha sido ...mucho mejor ...que la que hemos aplicado ...en Europa ...por eso Estados Unidos ...ahora está creciendo cerca del 3% Europa ya veremos ...si defendemos ...el crecimiento ...del 1,5 ...y ellos tienen una tasa de paro ...del 4,9 ...y nosotros en Europa tenemos una tasa de paro ...del 11 y pico ...y en algunos países ...un poco ...un poco más el peor enemigo de una distribución más sensata de la renta y de la riqueza es el desempleo ¿no? ...y dentro de la OCDE pues efectivamente hay una ...fíjense ¿no? que Estados Unidos siendo un país con ...siendo un país donde la política fiscal no juega a favor ...no juega a favor de una más razonable distribución de la renta y de la riqueza durante la crisis en el periodo 2007-2012 que es lo que ocupa este trabajo apenas han sufrido ¿no? mientras que las economías que más han sufrido las políticas de austeridad en la eurozona las políticas un tanto irracionales procíclicas de acentuar restricciones cuando las economías no crecían no crecían como es el caso de España como es el caso de Grecia Irlanda es donde efectivamente ha habido una mayor ampliación de la desigualdad en España en la economía española la situación es ciertamente preocupante tiene mucho que ver como decía antes desigualdad con participación con participación con cambios en participación en el mercado de trabajo cuarta transformación que creo que es importante que está aquí para quedarse tiene que ver con el impacto de las tecnologías digitales en distintos ámbitos fíjense esto es una una encuesta que que hacían hace apenas unas semanas en el foro de Davos en el World Economic Forum a directivos de empresas multinacionales y lo que le preguntaban es cuáles eran las tecnologías que iban a tener un mayor impacto en el futuro bueno pues estaban hablando lógicamente de ese binomio de ese binomio asociado a las tecnologías de la información que es mayor capacidad de computación y barata y mayor conectividad mayor capacidad de computación quiere decir cumplimiento de la ley de Moore Gordon Moore el cofundador de Intel el fabricante de microprocesadores en los años 60 al principio de los 70 dijo aquello de la densidad la capacidad de computación de cualquier mecanismo la capacidad de incorporación de transistores de microprocesadores de cualquier dispositivo se va a multiplicar por dos cada 18 meses y su precio se van a mantener constantes cuando dijo esto en una reunión allí de Intel alguno le dijo Gordon ya has vuelto a tomarte un gin tonic de Max porque esto es complicado hay límites bueno la ley de Moore se está cumpliendo la capacidad de computación se está duplicando un poquito menos de 18 meses y el problema no es que los precios están vamos al problema los costes no solo se están manteniendo constantes sino que están decreciendo la capacidad de computación que hay en este teléfono móvil es algo superior a la que había en el primer ordenador de la empresa en la que yo empecé a trabajar cuando termine la carrera pero cuidado porque yo terminé la carrera hace tiempo pero además tuve la suerte de empezar a trabajar en una empresa que instaló el primer gran ordenador en Madrid era una empresa de obras públicas que se llamaba se llama Dragados y Construcciones y bueno necesitaba llevar una contabilidad analítica una contabilidad de costes fina en la que calcular los costes por metro cúbico en la presa que estaba haciendo en Portezuelo Grande en Argentina o en el puerto de Argel que lo estaba haciendo en un joint venture con Hoshif o las presas que estaba haciendo en Turquía etcétera etcétera no exagero habilitaron allí en la sede central de la Alameda una sala como esta para meter todos los ordenadores había que entrar con una bata y el aire tenía que tener una temperatura determinada todo el mundo entraba con unas fichas perforadas debajo del brazo y solo dejaban entrar a los ingenieros de camino claro como siempre pero había costado una millonada esa capacidad de computación está aquí pero no solamente ha aumentado la capacidad de computación sino que ha aumentado la versatilidad funcional de lo que podemos hacer con las tecnologías y quizá el exponente más representativo de esa versatilidad de esa flexibilidad funcional sea la conectividad sea la posibilidad de superar las barreras geográficas para que la globalización ya no sea solo solo movilidad de bienes movilidad de servicios movilidad de capitales o movilidad de personas sino movilidad de información movilidad de conocimiento movilidad de datos ¿no? ya a mis alumnos les digo cuando termino la clase esta clase de hoy más o menos la va a dar dentro de tres días o la ha dado hace una semana en el MIT o en Harvard fulanito de tal más o menos mirar a ver si decimos las mismas cosas contrastar e incluso el que sea más egoísta avanzar un poquito porque Robert Shiller está dando en Yale un curso completo sobre mercados financieros gratis es algo que nosotros vamos a ver dentro de tres o cuatro semanas nunca habíamos pensado en la posibilidad de una difusión del conocimiento que es lo que ampara la prosperidad de las naciones en última instancia el resto son factores cada día más baratos cada día más disponibles pero la principal inyección la principal fuente de acumulación de ventajas competitivas es el conocimiento ya no solo las habilidades el conocimiento es su acepción más amplia esto es importante es importante porque probablemente la conjunción la conjunción de una tecnología de esta cuarta revolución industrial la más barata de todo el mundo y la más rápida de difundir la más susceptible de democratizar la máquina de vapor tardó en llegar en lo que hoy consideraríamos economías emergentes 70-80 años pero hoy Nigeria tiene un grado de utilización del móvil en transacciones financieras equivalente a muchos países de Europa está superando barreras barreras por ejemplo a la banca presencial que es un elemento que conozco un poco aquí se necesitaron 45.000 oficinas para que esa fuera una economía desarrollada financieramente pero hoy los millennials la gente que tiene menos de treinta y tantos años el 90% conocimos el otro día una encuesta aplicada a la economía española que es grosso modo lo mismo que el promedio europeo el 90% no sabe no ha estado nunca en una oficina bancaria no y los que tienen más de 65 y un cierto grado de alfabetización digital tampoco hombre pues se va a la oficina bancaria a alternar quizá con los que están allí o a decir algo pero a tomar un vino como se hacía antes pero pero el mundo en muchos sectores por así decirlo está siendo transformado por esa por esa conjunción capacidad de computación ley de Moore conectividad el valor de una red ley de Metcalf que ha hecho que eso es hoy tengamos economías emergentes que están participando en los procesos de distribución funcional del trabajo a nivel global Bangalore sureste de la India exporta servicios de inteligencia informática a Silicon Valley bueno cuidado Infosys parecía que era un centro que hacía un sourcing en las tarjetas de crédito cuando uno perdía la tarjeta de crédito en Nueva York o no sé dónde llamaba y contestaban allí en Bangalore pero pero es que eso era 15 años hace 15 años ¿no? hoy Infosys está exportando está exportando soft a centros líderes como es el caso de Silicon Valley ¿no? la clave era el conocimiento eso sí la capacidad para emprender y uno de los elementos de estas tecnologías protagonizando esa cuarta revolución industrial es la complicidad con la capacidad para emprender en la época del vapor de la máquina de vapor etcétera uno necesitaba para emprender una base de capital potente 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 pero hoy estamos casi casi en el paradigma más ideal de aquel que describía Schumpeter ¿no? la facilidad para asignar talento a la solución de riesgo a la creación de nuevas empresas etcétera etcétera no exige necesariamente una base de capital grande ¿no? bueno lo que sí es importante es ver ¿no? como como aun cuando todavía el grado de inserción digital tiene mucho que ver con la renta per cápita son las economías más avanzadas las que tienen un grado digamos de de inserción digital empezamos a ver economías emergentes que toman un protagonismo grande ¿no? estas yo decía son tecnologías un poco en cierta medida más susceptibles de ser democratizadas de ser transferidas a un a un bajo coste ¿no? que no requieren ya gracias a la innovación de las infraestructuras que las propias tecnologías de la información requerían hace apenas 15 años empezamos a ver experimentos ¿no? de de garantías de la conectividad en poblados ajenos gracias a a dispositivos aerostáticos que garantizan banda ancha suficiente para 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 dar esa continuidad esa conectividad ¿no? bueno lo que sí es verdad es que estas tecnologías tienen una segunda cara una contrapartida que todavía no atisbamos que todavía no conocemos bien esas consecuencias y que tienen que ver con con la intensificación de la robotización ¿no? y la presencia cada vez mayor de la inteligencia artificial en una primera fase las tecnologías de la información crearon mucha productividad sobre todo en Estados Unidos y eso ayudó a una inversión masiva en empresas especializadas en este sector la inversión no ha parado pero empezamos a ver que son inversiones destructoras de empleo ¿no? y probablemente en el medio plazo emergerán nuevos empleos ¿no? pero hoy por ahí hay un debate importante que tiene que ver con el efecto neto de estas tecnologías probablemente están facilitando aspectos importantes como he dicho antes la difusión del conocimiento la generación de ganancias de productividad en los servicios otra vez los servicios financieros la industria de servicios financieros es la principal inversora en tecnologías de la información desde mediados de los 90 incluso incluso en algunas economías como la española incluso antes porque todo el proceso de innovación por ejemplo en la banca al por menor pasaba por el teleproceso por el establecimiento de cajeros automáticos etcétera etcétera ha sido compensada por las tecnologías de la información es altamente probable que eso siga ocurriendo pero la gran incógnita que yo no tengo no alcanzo a anticipar del todo tiene que ver con aspectos ya más de salud política de salud democrática de libertad el impacto que estas tecnologías que la inteligencia artificial que la disponibilidad de Big Data y el Data Science pueda tener en lo que es la privacidad pueda tener en lo que es la convivencia política la capacidad de elección etcétera etcétera bueno sobre el tema de medioambiental insisto luego vamos a discutir y Teresa va a hacer la gran ponencia lo que sí es importante es que dentro también dentro de esa discusión a la que hacía antes referencia que ha tenido lugar en el último foro de Davos los problemas medioambientales han sido destacados como fundamentales como fundamentales incluso como fundamentales desde un punto de vista económico desde un punto de vista digamos de estabilidad del crecimiento económico a medio plazo lo que más me interesaría comentar con ustedes una vez que hemos convenido en esas grandes tendencias quizá falta alguna es qué huellas qué heridas poco cicatrizadas qué secuelas ha dejado la crisis del 2007 bueno la primera la primera es una restauración de daños muy lenta ahora veremos el crecimiento no se ha restaurado todavía entendiendo por restauración la cercanía del crecimiento contemporáneo del PIB actual al PIB potencial y en Europa y en Europa no lo vamos a hacer en mucho tiempo aun cuando eche la casa por la ventana el Banco Central Europeo y ojalá los gobiernos o las instituciones europeas convinieran en llevar a cabo programas de inversión pana europeos como los enunciados sólo enunciados hace 14 o 15 meses en el plan Juncker dos dentro de ese distanciamiento al crecimiento lo que es la comunidad de vecinos de las economías que comparten moneda va a estar va a tener un crecimiento tendencial menor estamos ahora celebrando la posibilidad de que la economía de la eurozona crezca al 1,5 este año pero creciendo al 1,5 no hay vida no se reduce suficientemente el desempleo no se hace frente a alguno de los retos que hemos comentado antes creciendo al 1,5 no pagamos las deudas no pagamos las deudas privadas y públicas que tenemos etcétera etcétera creciendo al 1,5 damos pábulo damos credibilidad a ese enfoque que está resucitando en los últimos años que es el estancamiento secular el secular stagnation y que algunos académicos americanos lo renovaron pensando en Estados Unidos pero que tiene su particularización más clara en el caso de Europa una economía que no va a crecer que tendrá un encefalograma plano durante décadas y décadas y que no reaccionará a terapias como las que estamos viendo ahora a tipos de interés cercanos a cero y por lo tanto condenados a que los que tengan trabajo y renta transfieran de forma permanente una parte de su renta a los que nunca van a tener trabajo hay otro elemento otra secuela indirecta de la crisis que es la debilidad de la segunda economía más importante del mundo China no es ninguna broma China no es una economía no es aquella economía productora de manufacturas que aparecieron en algunos libros de texto para ilustrar la ventaja de salarios bajos al día de hoy el 49% del valor de lo que produce China son servicios son servicios no son manufacturas China para que se hagan una idea en los últimos cinco años ha invertido en capital tecnológico ni más de más que toda Europa juntos China está creciendo menos y está creciendo de forma distinta nos está complicando la vida al resto del mundo probablemente desde un punto de vista medioambiental luego Teresa dirá esto es una bendición pero es una de las responsables de la desaceleración de la debilidad de las economías emergentes de los proveedores de China y en el último elemento que yo entiendo que puede ser una secuela de la crisis es una globalización amenazada en cierta medida o si quieren por formularlo de otra forma la emergencia de brotes de un nuevo proteccionismo de una cierta desconfianza entre las naciones que en principio ha tomado la forma de una guerra cambiaria de si tú devalúas hoy yo devalúo mañana pero que lo estamos viendo por primera vez en muchísimos años el crecimiento del comercio está siendo inferior al crecimiento del PIB global siendo muy bajo el crecimiento del PIB global los supersticiosos empezarían a tocar madera porque cuando hemos visto esto en épocas históricas anteriores enseguida hemos visto momentos de proteccionismo y de estancamiento económico global las mercancías se mueven menos entre países en los tres o cuatro últimos años los capitales se mueven mucho menos entre países ahora que hace cuatro años y las personas también el otro día se dejaban mis alumnos un gráfico que comparaba la primera fase de la globalización la que presidió el último tercio del siglo XIX en 1864 y el periodo ya de de la primera guerra mundial que coincidió grosso modo con la vigencia del patrón oro lo que era el movimiento de mercancías el movimiento de capitales desde luego el movimiento de personas entonces y en esa fase de la globalización que yo la llamo encuentros en la tercera fase porque la tercera fase los encuentros en la tercera fase relevantes son emergentes en el censo y tecnologías de la información los emergentes de la primera fase de la globalización del siglo XIX eran Estados Unidos era una economía emergente que fue financiada desde Europa digamos las primeras las primeras consecuencias de la revolución industrial la exención del ferrocarril fue financiada con capitales europeos fundamentalmente a través de bonos que mandábamos desde 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 Londres pero en términos relativos de importancia relativa la globalización financiera no era menor entonces que ahora y desde luego lo que era mayor era la movilidad de personas ya sé que la globalización tiene sus críticos como diría Stiglitz pero penalizar o bloquear la globalización nos haría problemas de otro tipo bueno bueno a partir de aquí lo que hago es tratar de 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 demostrar con algunos indicadores cada una de de las afirmaciones que que he dicho no sé si tengo tiempo dos minutos Carmen para fíjense esta crisis de la que estamos saliendo fue la fue singular entre otras muchas desde luego por su severidad pero nunca habíamos visto en la historia reciente el 100% de las economías avanzadas en recesión en lo que los estadísticos llaman recesión más de dos trimestres consecutivos con una variación negativa del PIB ¿no? bueno lógicamente tenía que hacer daños importantes probablemente el daño más importante es el capital humano la tasa de desempleo juvenil en todo el mundo ha ido a niveles inquietantes la erosión en la calidad del capital humano es fundamental para una economía para que una economía asiente su cercanía al crecimiento potencial pero ha ocurrido algo que para los macroeconomistas es todavía más preocupante si cabe ¿no? por un lado hemos dañado el capital humano y va a ser muy difícil restaurar en la mayor parte de los países de la OCDE esa tasa de desempleo en los jóvenes es muy elevada pero es que hemos dañado la productividad el colesterol bueno de los itinerarios al crecimiento que es el crecimiento de la productividad y dentro de la productividad la productividad total de los factores apenas la hemos restaurado ¿no? y va a ser muy muy difícil y sin crecimiento de la productividad a medio y largo plazo no hay garantía de un crecimiento del bienestar ya saben que los itinerarios al crecimiento pueden ser utilizando muchos factores o utilizando bien inteligentemente esos factores a estos segundos es a lo que se le llaman los macroeconomistas crecimiento de la productividad ¿no? son itinerarios complementarios no necesariamente alternativos lo que ocurre es que a largo plazo si no hay un crecimiento de la productividad y dentro de la productividad del trabajo eso que se denomina productividad total de los factores no hay prosperidad a medio y largo plazo y en la OCDE ha crecido poco pero en la eurozona nos la hemos cargado nos la hemos cargado entre otras cosas porque hemos sacrificado el capital tecnológico dentro de esa calificación inadecuada de las terapias aplicadas en la gestión de la crisis a la que a la que antes me refería hablando de la eurozona está precisamente eso el sacrificio de partidas es verdad poco sensibles solo protestan algunos investigadores algunos profesores y tal pero vamos y llevar como hemos visto la inversión en IMAGD a niveles inferiores a la de algunas economías a la de algunas economías emergentes bueno eso es como dispararse un tiro en el pie algunos decían eso es pan para hoy no, no, no no es pan para hoy y desde luego es hambruna para mañana porque además el sacrificio del capital tecnológico en Europa ha ido acompañado de una caída en la inversión la OCDE sacaba hace poco un informe que alertaba de la trascendencia que puede tener a medio plazo la caída en la inversión privada y pública privada y pública lo que no ha impedido lógicamente a pesar de unas políticas de austeridad cuyo propósito era reducir la deuda pública que nos encontremos ahora con que los países que en mayor medida sufrieron las terapias basadas en la austeridad son los que hoy tienen más deuda pública porque contrariamente a lo que presumían algunos colegas bostonianos la austeridad no es expansiva y es particularmente contractiva si se practica si se lleva a cabo en posiciones cíclicas recesivas desde luego el caso de la economía española es bastante representativo la economía española a 31 de diciembre del 2007 como ustedes saben tenía el stock de deuda pública más bajo de Europa el 35,5% del PIB al mismo nivel que Luxemburgo más o menos el déficit público bueno no había déficit público había un superávit público del 2,1% del PIB teníamos más problemas cuidado eh no teníamos problemas en las finanzas públicas pero teníamos las peores finanzas privadas del mundo porque teníamos un 260% de endeudamiento sobre el PIB y era un endeudamiento bancarizado y a su vez esos bancos tenían captada su insuficiencia de ahorro en los mercados internacionales pero se nos aplicó aquella terapia pensando que la letra con sangre entra que el propósito de enmienda lo iban a recibir muy bien los mercados de bonos y que los mercados de bonos iban de la noche a la mañana a fortalecer la confianza en España a reducir los tipos de interés a invertir etcétera etcétera esa secuencia virtuosa que Alesina y otros de la Universidad de Harvard habían proporcionado como coartada teórica académica a las autoridades alemanas bueno cuando una economía decrece si se reduce el gasto incluso si se aumentan los impuestos el resultado lógicamente es menos capacidad de recaudación más aumento de la deuda que es un poco lo que estamos ahí dando pábulo ofreciendo un ejemplo potencial a ese enfoque que el anterior secretario de Estado estadounidense secretario de Economía secretario del Tesoro Larry Summers conocido macroeconomista pues cuidado porque aquel enfoque que Hansen que aquel académico formulara en los años 30 diciendo cuidado si no aplicamos políticas suficientemente agresivas podemos poner al enfermo en un enferrograma plano durante mucho tiempo pues claro el caso de ese paradigma ya no es Estados Unidos porque Estados Unidos bueno está creciendo algo por debajo de su potencial pero es probable que crezca al 3% el caso es la eurozona vamos a ver ese enfoque del estancamiento escolar lo que viene a decir es la capacidad de maniobra cuando los tipos de interés reales han alcanzado un nivel cero es baja y la capacidad y hay razones para preocuparse si coexiste un nivel de tipos de interés cercanos a cero con un crecimiento del ahorro que es lo que está ocurriendo en Europa no falta ahorro sobra liquidez pero la inversión está inhibida a pesar de que los tipos de interés no sé cómo estarán esta mañana pero después del anuncio que hizo ayer el Banco Central Europeo hay gobiernos en el área euro que se financian por debajo de cero es decir que los inversores en bonos tienen que pagar un poquito incluso a ocho años los acentistas clásicos decían aquello de endeudarse no es pecado siempre y cuando no se endeuden para irse de juerga claro no hay que endeudarse para gasto corriente no hay que endeudarse pero decían una segunda cosa que creo que es importante es siempre hay que endeudarse para inversión pero hay que procurar que la tasa de rentabilidad esperada de la inversión supere el coste de capital el coste de la deuda la primera vez que dije yo esto en una charla con empresarios levantaron la mano cuatro o cinco y dijo claro es que a mí la banca me está cobrando un 12% ¿cómo voy yo a tener una TIR de la inversión? merece la pena que la eurozona sea la región económica más infrainvertida que más retraso ha hecho en la inversión en capital tecnológico y más amenazada por el riesgo de estancamiento secular cuando no sólo el gobierno alemán sino el Banco Europeo de Inversiones o la Comisión Europea podría financiar su prometido plan Juncker que facilitaría la productividad de las empresas y por lo tanto la generación de mayor crecimiento a medio plazo financiar en operaciones a diez años al 0,2 al 0,3% bueno ahí tenemos tenemos un problema tenemos un problema de agotamiento de la caja de herramientas ayer el Banco Central Europeo ha hecho mano de algunas herramientas muy excepcionales es verdad que sus colegas la Reserva Federal y el Banco de Japón lo hicieron hace cuatro años en este caso lo hemos hecho ya cuando el paciente llevaba casi pajarito mucho tiempo pero bueno la eficacia marginal de esas actuaciones es decreciente que en la sala hay gente que sabe de banca al por menor más que yo qué difícil es hacer yo no quiero aparecer como un gran defensor de los bancos pero yo solía hacer hace unos hace unos meses cuando los empresarios se metían con los bancos en algunos casos con razón yo saqué unas llaves del bolsillo y dije señores esto es un banco y lo voy a regalar es un banco que tienen tienen ustedes que saber uno que va a hacer banca al por menor no otro tipo de actuaciones no investment banking etcétera etcétera banca al por menor dos lo tiene que hacer en una economía como la española que tiene una tasa de paro del 20% que tiene una tasa de morosidad del 10 y medio por ciento es verdad que lo ha ido reduciendo que tiene a pesar del desapalancamiento de familias y empresas todavía niveles de deuda privada sobre el PIB relativamente relativamente elevados ¿alguien quiere quiere el banco? bueno que tiene un precio de la materia prima en cero hasta ayer en cero pero es que ayer el gran mayorista que es el Banco Central Europeo ha dicho mira voy a ser voy a estar interviniendo voy a estar aplanando interviniendo en los mercados de bonos más todavía de lo que lo he estado haciendo ahora voy a comprar 80.000 millones de euros en bonos ya no solo bonos públicos eh bonos empresariales también voy a bajar la la remuneración es decir voy a penalizar el dinero ocioso que tengan los los bancos con cero cuatro puntos porcentuales bueno ah y se me olvidaba una cosa antes de dar las llaves ¿no? es el sector más regulado del planeta los bancos a diferencia de las mercerías para funcionar necesitan tener un capital mínimo necesitan incurrir bloquear incurrir en un coste de oportunidad relativamente elevado a mí me preocupa ¿no? que no en la banca española que está bien capitalizada entre otras cosas porque porque la troika nos ayudó a hacer un rescate bancario a algunas entidades pero pero no es fácil ¿eh? en la zona más bancarizada del mundo bueno es probable ¿no? que tengamos que pagar por tener un depósito los japoneses ya están pagando los suizos también yo no descartaría que por el servicio de tener un depósito me pidieran o el 010 o el 015 bueno yo ya vería si dejo ahí mi dinero o me lo llevo al colchón ¿eh? por eso las autoridades europeas están diciendo señores vamos a eliminar los billetes de 500 euros ¿eh? una última consideración que ya estoy viendo que Carmen me está diciendo no te enrolles es una situación cercana a la desaparición del dinero yo el otro día les produjo una pregunta en un examen a a mis alumnos ¿no? que fue la enuncia de una cosilla que escribí luego en un periódico ¿no? el dinero estorba el dinero es una estupidez el dinero es sucio opaco y dificulta la aplicación de la política monetaria en situaciones excepcionales uno de los tendencias de este futuro próximo de los 5 o 10 próximos años va a ser la desaparición del efectivo en Dinamarca o en Suecia el 94 o 95% de todas las transacciones de comercio al por menor no utilizan el dinero pero incluso cuando van a la iglesia a dejar ahí el donativo lo hacen con el móvil luego vamos a discutir si, si, si luego tendremos una sesión muy bien pues muchas gracias muchas gracias a ti Emilia a la iglesia a la iglesia Gracias.